Esta joven, a quien llamaremos María, actualmente tiene 26 años, pero a la edad de 23 estuvo cerca de perder su libertad en manos de tratante de personas, quienes con engaños de una oferta laboral en México pretendían explotarla sexualmente, pero gracias a la rápida intervención policial se evitó que viviera la pesadilla que representa la esclavitud moderna. ¿Y qué sentiste cuando viste a la policía? Un alivio, porque ya me hacía ir del otro lado, porque vos sabés que son gente que te engaña y quién sabe qué sé yo si nos están ofreciendo agua, porque nos ofrecían agua bastante, para él, vos sabés que en el agua podían echar alguna droga, y cosas que, pues ya no habían advertido que no le agarráramos nada, 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 nada de líquido, para que no nos drogaran. El año pasado, la sección de trata de personas de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional registró 29 casos, la misma cantidad que en el 2012. Uno de los más impactantes y reprochables fue el de Wayne Edward Cooperman, un norteamericano de 61 años que habitaba en Managua, y abusaba de dos niñas con el consentimiento de un familiar de las menores. A nosotros, como Dirección de Auxilio Judicial y como la sección de trata de personas, pues nos impactó mucho los resultados de las valoraciones, tanto la física como la psicológica, porque hablaban de lesiones físicas y psíquicas que eran irreversibles, para una niña que apenas, pues, estaba iniciando a vivir. Cooperman, condenado a 30 años de prisión, fue uno de los 46 tratantes capturados por la Policía Nacional en el 2013. Las autoridades policiales recataron a 55 víctimas, la mayoría de casos ya han sido juzgados, algunos están en proceso de juicio y otros pendientes de acusación. Las informaciones de los casos de trata de personas surgen desde la comunidad. El trabajo de la Dirección de Inteligencia es recabar esas informaciones que salen de la comunidad y nosotros hacer la investigación propia. Nosotros no hemos tenido un caso en específico donde la víctima venga caminando, donde nosotros a poner una denuncia. Se debe a un trabajo de inteligencia, a un trabajo comunitario, de que la comunidad le ha informado a los jefes de sectores, le ha informado al patrullero, al oficial de inteligencia. La Policía Nacional mantiene su compromiso de seguir luchando contra estos delincuentes, mientras María, quien estuvo cerca de caer en la trampa, ahora desea que ninguna persona sea víctima de los tratantes. ¿Qué le recomiendas a las muchachas que puedan pasar o puedan estar viviendo este tipo de situaciones? Bueno, que reciban charlas, que se informen, para que no las engañen realmente, porque vos sabés que ellas le ofrecen el cielo y la tierra, cosa que no es así. Porque varias veces te ofrecen plata, oro, todo te ponen para que vos digas que sí. Y ya viendo eso, los chavalas se interesan y todo, entonces hay donde que caen. Si te ofrecen un grandioso trabajo, con mínimos requisitos, altos ingresos, arreglo de papeles y sin hacer preguntas. Si aparece alguien y te pinta la oportunidad de tu vida, una carrera con fama, viajes, lujos y hasta estudios en el extranjero. Si te ofrecen encontrar a tu pareja ideal y vivir ese romance soñado. Cuidado, podrías ser víctima de trata de personas. Cuidado, podrías ser víctima de trata de personas.